Amigos mayores, disfruten la tercera semana de la temporada de la USFL en Fox. A partir de mañana, cuando los Memphis Showbox se enfrentan a los Houston Ramblers, a las 7 p.m. en la del Este, luego el domingo, los New Jersey Generals se enfrentan a los Michigan Panthers, a las 4 p.m. en la del Este, en Fox, y la aplicación Fox Sports. Los Dolores creen esto. ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Buenos días y gentlemen! ¡Please welcome! Si algo sabe hacer WWE, sorprender y damas y caballeros, denle por favor la bienvenida al miembro del Salón de la Fama de WWE, Rod Van Damme. El campeón de lucha violenta favorito de este mayullero. ¿Quién fue seleccionado alguna vez para la nueva SW? Y míralo aquí. WWE Hall of Famer. Hablando de miembros del Salón de la Fama. ¡Michael P.S. Hayes! ¡Biz Hayes! Amigos, y las superestrellas de NXT también en NXT Performance Center, pendientes porque algunas de estas superestrellas serán elegibles para la lotería de esta noche. ¡Aquí va a votar y soto! Muy bien, la primera selección de la segunda ronda. SmackDown escoge... ¡A Montes Ford y a Angelo Dawkins, los Street Profits! ¡Wow! ¡Y de aquí venían ellos, justamente! ¡Eran campeones en pareja! Y fueron cambiados y llevaron los campeonatos de la otra marca. Y vuelven a SmackDown, la casa de ellos. ¡Qué bueno por ellos! ¡Campeones en pareja, triple corona, le quieren el humo! ¡Y se quedaron juntos! ¡Muy bien! ¡Cariño para RBD! ¡Cariño para RBD! ¡Fantástico verlos a ustedes también! ¡Fantástico dijo y todo! ¿Están listos para esto? ¿Están listos para esto? Raw selecciona... Raw selecciona... ¡Ludvik Kaiser! ¿Qué? ¡Ludvik Kaiser! ¡Ajá, sigue, sigue, sigue! ¡Y el campeón intercontinental intercontinental! ¡Sí, así es! ¡Imperium! ¡Completos! Están todos el campeón intercontinental... ...con el reinado del campeón intercontinental más largo de este siglo... ...al lado de sus buenos amigos de Imperium... ¡Kaiser y Vinci! ¡Wow! Oye, y esto... ...esto es una gran ganancia, ¿eh? ¡Second pick! ¡Pero bueno! ¡La segunda selección de la segunda ronda para SmackDown! ¿Quién va a ser? ¡WWE Hall of Famer! ¡Miembro del Salón de la Fama! ¡La Superestrella Categoría R! ¡Edge! Bueno amigos, lo último que vimos de Edge en el escenario de WrestleMania... ...le dejó 14 grapas a Finn Balor en la cabeza... ...al demonio en la cabeza... ...así que SmackDown tiembla... ...porque donde está Edge es peligro para todos... ...este hombre no conoce límites... ...ha aportado 31 títulos nada más... ...y Raw selecciona en esta segunda ronda... ...el original bro... ...al pana original... ...Matt Riddle... ...Matt Riddle... ...ohye... ...muy bien... ...digo... ...esto comienza... ...se hace efectivo... ...después de Backlash... ...pero... ...no sabemos si después de Backlash... ...estás obligado... ...sinuando... ...pero mira el bro original... ...dos veces campeón en parejas... ...campeón de Estados Unidos... ...y dice... ...presente para Roy... ...esta segunda ronda... ...oye... ...igual datos sorpresas... ...eh... ...le dedica... ...le dedica... ...esta selección... ...a su buen amigo Randy... ...ja, ja, 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 ja... ...oh... ...y estamos en SmackDown... ...y aunque todavía no somos oficialmente... ...de esta marca pues... ...aquí están... ...los bochilleros... ...los bochapitosos... ...los rocheleros... ...bueno que salgan a celebrar... ...ja, ja, ja... ...hora... ...espero que hayan venido vestidos... ...de azul... ...por aquello de coincidencia... ...ja, ja, ja... ...o por si acaso... ...buiesen cambiado el vasito... ...je, ja... ...tal vez ya para la próxima... ...sean vasitos azules... ...yo no dudo que debajo de esos trajes... ...traigan algo rojo... ...ellos están preparados siempre para todo... ...y vienen para... ...un combate... ...por... ...equipos con peso combinado... ...de 492 libras... ...son Montesport y Ángelo Dawkins... ...los straight... ...rofes... ...y la espera acción... ...de triple... ...oye... ...amigos, esta noche... ...este programa es presentado por Progrese... ...un seguro maravilloso... ...y se une... ...a tu casa... ...a tu auto... ...y a tu motocicleta... ...y puedes ahorrar... ...en grande... ...la victoria podría poner en buena posición... ...a los ganadores de esta contienda... ...miren, esos campeonatos en pareja... ...ya tienen bastante nervio... ...hoy mismo... ...en esa revancha... ...del evento central de WrestleMania... ...pero sin duda una victoria... ...aquí va a ser una gran victoria... ...y más cuando es el triple amenaza... ...compadre, ya escuchamos a Paul Heyman... ...decir... ...esta noche es la noche... ...el hermoso estado de Texas... ...el hermoso estado de Texas... ...como pueden ver... ...mi muchachito y yo aquí... ...en mi mano derecha... ...el 100% Angelo Dawkins... ...estamos de vuelta en el azul... ...así que baby, ¿qué vamos a hacer? ...porque estamos de vuelta en Friday Night Smackdown... ...y nada va a cambiar... ...excepto el día en el que trabajamos... ...porque todavía... ...nos dejamos llevar por esas palabras... ...que queremos el humo... ...que queremos el humo... ...menos... ...bueno amigos... ...the one and only...